De la manera que tú le quieras hoy alabar Deléitate en su presencia que es tiempo de adorar De la manera que tú le quieras hoy alabar Deléitate en su presencia que es tiempo de adorar De la manera que tú le quieras hoy alabar Deléitate en su presencia que es tiempo de adorar Así como David danzaba en la presencia de Dios Así como David cantaba salmos para nuestro Dios Así como David danzaba en la presencia de Dios Así como David cantaba salmos para nuestro Dios Solamente para Cristo, solo para mi Señor Que en medio de la alabanza esté el Espíritu de Dios Solamente para Cristo, solo para mi Señor Porque cuando tú le alabas alegras su corazón Música De la manera que tú le quieras hoy alabar Deléitate en su presencia que es tiempo de adorar De la manera que tú le quieras hoy alabar Deléitate en su presencia que es tiempo de adorar Así como David danzaba en la presencia de Dios Así como David cantaba salmos para nuestro Dios Así como David danzaba en la presencia de Dios Así como David cantaba salmos para nuestro Dios Solamente para Cristo, solo para mi Señor Que en medio de la alabanza esté el Espíritu de Dios Solamente para Cristo, solo para mi Señor Porque cuando tú le alabas alegras su corazón Música Música